¡Negrita! 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 ¡Te estoy llamando! ¡No! ¡Mira! ¡Es a ti a quien llamo! ¡Es que no escuchas! ¡Negra, tú que vas ahí! Y poniendo la mano en mi hombro me dijo ¡A ti te llamo yo! Seguro que si no me toca no le iba a contestar No me di por enterada porque así no me llamo yo No te enojes que es por cariño que negra te llame ¿Cómo que por cariño? Usted y yo nunca nos hemos visto Yo tengo un nombre de pila que mi papá me escogió Así que no confunda mi nombre con mi color Me reconozco negra, siempre lo he pregonado Y de ello orgullosa estoy Y no me canso de mostrar lo hermosa que soy Pero no quiero que confunda mi nombre con el color Ni tampoco soy un adjetivo Negra, negra, Mari es mi nombre Y negro es mi color de piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!